¿Qué? ¿Que duplique la guardia? ¡Precauciones adicionales! ¿Su prisión podría no ser adecuada? ¿Dudas de la seguridad de mi prisión? Te daré un mensaje para tu maestro, Shifu. ¡Escapar de la prisión de Chogun es imposible! ¿Es impresionante o no? Es impresionante. Muy impresionante. Una entrada, una salida, un millar de guardias y un solo prisionero. Oye, Bravucón, ¿ya oíste? Uwey por fin le dará a alguien el rollo del dragón y ese no vas a ser tú. No hay que salirnos del tema. Contéstame algo. Eres feliz. Déjeme explicarle la precaria situación en la que usted se encuentra. Soy la persona a cargo de las cosas sin control. Y creo que aquí no hay control. Quiero decirle que esto no me gusta. Le doy tres días para cambiar mi opinión. Hasta hoy se ha visto resguardada en el techo amable de mi paciencia. Pero no ignoraré su falta de empleo. Ya me ha comprendido, Nani. Vaya que sí. La próxima vez que vea a este perro espero ver un buen ciudadano. ¿Capish? Ah... Sí. Empleo. Buen ciudadano. Aunque nadie ha podido probar su existencia, una agencia cuasi gubernamental conocida como Hombres de Negro supuestamente realiza operaciones secretas aquí en la Tierra con el fin de mantenernos a salvo de alienígenas de otras galaxias. Esta es una de las historias que jamás pasaron de uno de los archivos que no existen. 1978, los líderes de Sarta huyeron de su planeta para poder escapar de las garras de la malvada cailotiana Serlina. Al llegar a la Tierra, los sartianos traían consigo su mayor tesoro. La luz de Sarta. Una fuerza cósmica tan poderosa que en manos equivocadas podría llevar a la aniquilación de Sarta. Sin embargo, en un acto de valentía galáctica, los Hombres de Negro sometieron a Serlina, permitiendo a los sartianos escapar para ocultar la luz en otro planeta. Soy John Keller. Se preguntarán qué hacen aquí. Estos son los hechos. A las 9 hora local de ayer, atacaron Soxcent, la base de operaciones de Qatar. El objetivo fue entrar a nuestra red militar. No sabemos qué es lo que pretendían, pero sabemos que el ataque no tuvo éxito. Nadie se ha responsabilizado del ataque. Y hasta ahora, la única pista que tenemos es este sonido. Es la señal que entró a nuestra red. Seguridad trabaja a toda capacidad analizándola para interceptar otras comunicaciones, pero debemos averiguar quién lo hizo. Sabemos que tienen habilidades en el área de análisis de señales. Estamos en una cuerda floja. El presidente envió grupos de combate al Golfo Pérsico y al Mar Amarillo. Esto ya es una realidad. El oficial a cargo formará equipos para que empiecen a trabajar. Les deseo buena suerte.